Aguascalientes ha hecho la tarea. En un país donde pareciera que al presidente López Obrador le complacen los bajos indicadores y pésimos resultados, el estado de Aguascalientes, con la gobernadora Tere Jiménez al frente, mantiene una visión puesta en el futuro. Esta misma semana, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, dio a conocer el estudio NIR Shoring Prioridades para el Desarrollo Regional, documento que coloca a Aguascalientes como uno de los tres estados de la República Mexicana con mejores condiciones para atraer la inversión relacionada con el NIR Shoring. Esto significa que tiene las condiciones necesarias para recibir empresas establecidas en otros países y cuya operación se vio afectada por problemas en cadenas de suministro derivadas de la pandemia, de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, así como un sinfín de condiciones internacionales adversas. Tras estudiar 21 variables en cuatro ejes relacionados con el mercado laboral, los insumos básicos, la vivienda y el entorno regulatorio de las entidades, el IMCO encontró que Aguascalientes Este cuenta con infraestructura educativa, acceso a capacidades laborales, manejo del inglés, disponibilidad de vivienda, acceso a servicios en los hogares, acceso a energía eléctrica y agua a precios accesibles y con suministro constante. Y lo más importante, seguridad, percepción de eficiencia del marco regulatorio y la existencia de programas gubernamentales encaminados a impulsar la atracción de nuevas inversiones. Esto permite que Aguascalientes cuente con un mejor desempeño que el resto de las entidades mexicanas y tiene facilidades para aprovechar la relocalización de cadenas productivas. Tere Jiménez ha hecho bien la tarea.